Hola amigos de El Economista, el día de hoy nos encontramos con Alan Sarkin, quien es el director de Tutopele, para platicar acerca de un tema muy importante que es el 30 aniversario de la marca. Antes que nada, pues Alan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias Alan por invitarnos. Estamos transmitiendo desde la tienda de Tutopele en Polanco. Y bueno, antes que nada, pues, ¿podrías platicarnos brevemente un poco de la historia de esta marca? Sí, mira, todo empieza hace 40 años, 1983, mi papá funda la empresa, hoy en día es Sarkin, la fábrica. En ese momento venimos de una familia mueblera y mi papá me platica que le estaban vendiendo una pequeña fábrica de muebles. Él nunca había estado en una fábrica y menos de muebles. Sin embargo, él vio ahí una oportunidad de poder tomarla y la tomó. En su momento tuvo que aprender mucho, pasó en un proceso muy largo de cosas donde él se dio cuenta que la única forma de diferenciarse era buscando hacer un producto de muy alta calidad. Entonces, me platica que él viajaba a las expos en Milán, en Europa, París. Y nadie estaba haciendo nada en piel. Allá era muy común. No nada más en piel, sino telas de alta calidad. Entonces, él vio una oportunidad de poder importar muchos de esos materiales y poder fabricar algo hecho en México, pero con materiales de la más alta calidad. De ahí surge el concepto de la marca Sarkin. Yo creo que fuimos pioneros. En ese momento nadie hacía lo que hacíamos nosotros. Y 10 años más tarde de la creación de Sarkin, se definió que era necesario hacer un concepto donde se pudiera exponer lo que estábamos creando en la fábrica. Y mi papá, en conjunto con mi tío, que se llama Jackie Sarkin, crean Tutopelle 10 años después. Tutopelle nace en 1993. Hoy cumplimos 30 años, orgullosamente. Yo soy primera generación. El grupo llegó a crecer. Ha tenido una transición muy grande Tutopelle en todos esos años. Sin embargo, como grupo, compramos varias de las tiendas. Muchas eran franquicias, concesiones. Entonces, llegamos a tener casi 20 tiendas. Y alrededor de hace unos 12 años, el grupo recompra todas las tiendas. Hacemos un rebranding y un cambio por completo de la marca. Y, bueno, hoy en día, creamos todo un concepto detrás de la marca de Tutopelle, que hoy vamos a platicar de esto, pero es el concepto de la mía casa. Tratando no solamente de ofrecer un producto en piel, sino todo un concepto integral en decoración. Alan, justo sobre este tema que me estás mencionando, yo creo que tu papá fue visionario para pensar que este tipo de diseños son contemporáneos. Son diseños que no pasan de moda y, pues, definitivamente siguen estando en tendencia. Pero igual, ah, bueno, coméntame, ¿cuántas tiendas tienen actualmente? Actualmente son ocho tiendas y tenemos también la tienda digital. Se convierte en una novena tienda para nosotros. Con la idea de poder abrir... ¿En toda la República? En toda la República. Actualmente estamos ahorita en Guadalajara, México, Monterrey y Puebla. Y estamos considerando poder abrir alrededor de unas tres tiendas más en México en los próximos dos años. Buenísimo. Parte del plan es expandirnos en México, tener presencia en más partes de la República y buscar en una segunda etapa una expansión internacional. Muy bien, y, bueno, no sé si podrías platicarme un poquito, en tu opinión, cuál ha sido, pues, ahora sí que cuál es la clave del éxito para mantenerse tanto tiempo. Bueno, yo creo que son muchos factores, no solamente un factor. Definitivamente, creo que tratamos de ofrecer un producto de muy alta calidad a un precio que tenga un value, un valor agregado para el cliente. Pero yo creo que hoy también parte de lo que nos hace lo que somos es el equipo de trabajo que tenemos y todo el respaldo que tenemos de la marca con una gran trayectoria. Definitivamente estamos enfocados en hacer productos de la más alta calidad a un valor razonable para nuestro público objetivo. Y creo que tenemos al mejor equipo de trabajo detrás de esto, dando el mejor servicio, la mejor cara para los clientes y dando el mejor seguimiento para hacer, como yo digo, es, hoy en día no se trata de vender un producto, entonces se trata de ofrecer la mejor alternativa para que el cliente tome la decisión que más le convenga. Entonces, creo que el éxito está rodeado de esos factores que acabo de mencionar, pero creo que uno de los temas más importantes es la gente. Definitivamente, y bueno, pues justo como me acabas de mencionar, Bueno, ¿tú pensarías que este es el problema más difícil para mantenerse a la vanguardia, digamos, lo que me acabas de mencionar? Son muchos factores, o sea, yo creo que mantenerse a la vanguardia en una industria como esta requiere seguir buscando todo el tiempo innovación, tendencias, tecnologías. Procuramos estar presente en varias de las expos internacionales, siempre tomando las mejores ideas, muy recientemente ahorita vamos a estar yendo a la Expo de Milán, por ejemplo, es una de las pioneras en el tema del mobiliario a nivel mundial, y nos rodeamos también de mucha gente a nivel internacional, tenemos diseñadores japoneses, italianos, que trabajan de la mano con nosotros, siempre aportándonos mejores ideas de cómo podemos mejorar el producto. El tema del mueble es algo que es atemporal, no es un producto que pasa mucho de moda, sin embargo, siempre hay nuevas tecnologías y nuevos colores, materiales, que se deben de incorporar para poder estar más en tendencia, y eso es lo que tratamos de nosotros visualizar, o sea, visualizamos cuál es la tendencia y cómo la podemos adaptar al mercado nacional. Buenísimo, bueno, yo creo que también, como dicen, cuentan con un estilo propio, un estilo que es muy fácil de identificar, y pues justo por este tema que me mencionas, o sea, se nota la innovación, se nota el diseño, se nota la vanguardia en el tipo de materiales que utilizan, pues si quieres podemos hablar un poquito sobre este tema, un poco, cuál es la propuesta que ustedes tienen en cuanto a los materiales, por qué la calidad es importante para los clientes, y pues cómo se aseguran que esto sea así. Ok, yo creo que son muchos factores igual, Primero, tratamos de tener un material de la más alta calidad, 60, 70% de los cueros son importados de Italia, otro 30% de Sudamérica, y otro 10% más o menos de Europa del Este, utilizamos hules de la más alta calidad, todas las estructuras en su gran parte son de madera o de estructuras metálicas, entonces cuidamos mucho eso porque eso es lo que va a definir la vida útil de un producto, entonces nosotros queremos crear un producto que pueda durar durante muchísimos años, para nosotros la calidad es lo más importante, o sea, eso no es sacrificable ante nada, sin embargo, sentimos que no por dar un producto de la más alta calidad, tiene que estar peleado con el tema del precio, estamos muy enfocados en darle un valor agregado a nuestros clientes, y es ahí donde queremos estar, o sea, darles un producto de la más alta calidad a un valor que sea muy razonable en comparación a la competencia o al mercado de lo que estamos ofreciendo. Buenísimo, y bueno, puedes platicarme cuál es la propuesta actual de la marca para sus clientes en cuanto a tendencias, y pues también que nos sirva para que los clientes sepan qué tendencias hay actualmente. Claro, mira, a nivel por ejemplo de texturas o de materiales, hoy jugamos con todo tipo de texturas, o sea, no solamente el tema de la piel, definitivamente nacemos como una empresa especializada en piel, pero hoy nos estamos metiendo muy fuerte también en otras texturas, estamos haciendo productos de tela, hoy presentamos una colección de alrededor de unas 30 telas, la gran mayoría de los muebles que ustedes vean acá se pueden hacer en piel 100%, tela 100% o una mezcla entre piel y tela, trabajamos materiales como el mármol, como el cristal, como maderas, procuramos que sean productos naturales para resaltar la belleza del producto natural, a nivel de configuraciones, hoy lo que tratamos de hacer es que el mueble se adapte a tu espacio, en lo que tú puedas ver qué mueble se va a adaptar a mi espacio, entonces hacemos productos que sean muy flexibles, la gran mayoría de las salas tienen muchos componentes, entonces tú puedes decidir si lo haces más grande, más pequeño, entonces para nosotros el tema de las configuraciones se vuelve algo muy atractivo, y estamos muy metidos en el tema de crear conceptos completos, o sea, van a ver que la gran mayoría de los productos tienen sus mesas, tienen sus tapetes, tienen sus lámparas, entonces realmente estamos enfocados en no solamente ofrecerte una sala, sino un concepto integral de decoración, aunado a eso, también estamos incursionando en el tema de tecnología con mecanismos eléctricos, con productos que tengan, que puedan ser flexibles, que tengan la formalidad, pero al mismo tiempo te den el confort de poderlo tener, por ejemplo, en un espacio como una sala de televisión, entonces eso es parte de lo que estamos viendo, a nivel de colores, por ejemplo, muy empatados con la tendencia a nivel mundial, colores más sobrios, con ligeros toques de color en los accesorios, entonces es parte de lo que estamos queriendo proponer como marca. Excelente, porque bueno, yo creo que es algo en lo que casi nunca pensamos, que es como dices, en la versatilidad, y pues qué mejor que tener, o sea, una sala, una sala, una recámara, llámese, cualquier tipo de mueble que sea versátil, pero también este, pues que tenga estilo, que sea algo que nos, como dicen, llene de satisfacción cuando regresamos, ya sea del trabajo, de la escuela, 100%, de realizar cualquier actividad. Igual, ¿podrías platicarme un poquito acerca del proyecto La Mía Casa, en qué consiste? La Mía Casa, bueno, como bien dicen las, el nombre Tutopelle, Tutopelle significa todo en piel, entonces fue una marca que se posicionó durante muchos años, vendiendo productos en piel, y creemos que la transición, viene a poder ofrecer no solamente productos en piel, sino todo un concepto integral de decoración, es por eso que nace la idea de, de potencializar la marca de La Mía Casa, como algo que no solamente te va a ofrecer un producto en piel, sino te va a ofrecer todo lo que va, lo que vas a requerir para poder amueblar tu hogar. Este concepto de La Mía Casa, pretende enfocarse en todos los elementos, no solamente enfocarse en un solo material, sino darte las alternativas de todos los materiales distintos, y es poner ese pequeño paso, donde le dé pie a que, a que podamos estar cada vez en más partes de la casa, en más espacios, y que podamos hacer un proyecto integral de decoración. Muy bien, y bueno, platícame que otros servicios brinda, Tutopele, porque pues, mucha gente puede pensar que solamente, mueble, este, venden muebles, pero como tú mencionas, pues es un concepto completo, ¿no? Es un concepto integral de decoración, realmente podemos ofrecer alternativas para cualquier tipo de espacio, Tutopele, a nivel residencial, hacemos muchos proyectos, donde te podemos ofrecer prácticamente toda tu casa, trabajamos mucho con el área de hotelería, realizamos muchos hoteles, mucha gente nos conoce por, hacemos las butacas VIPs de los cines, tenemos presencia en muchas áreas públicas como los aeropuertos, entonces, realmente es muy amplia la oferta de valor que damos, y no solamente está enfocada en el tema de salas, hoy en día hacemos recámaras, salas multifuncionales, comedores, entonces, realmente es muy amplia la oferta, y como lo decía, la idea es poderte ofrecer todo lo que vas a requerir para poder vivir en tu casa. Muy bien, y bueno, justo como me estás mencionando, podrías comentarme los casos de éxito que han tenido, si quieres mencionar algunas marcas, empresas. Uno de los temas que más me enorgullece a mí, es que una gran parte de los clientes que hoy en día tenemos, son segundas o terceras generaciones, que ya tuvieron una experiencia con la marca, a mí me toca, liderar este proyecto nuevo de Tutopele, y me toca encontrarme a los hijos, a los nietos, de gente que ya tuvo previamente algún mueble Tutopele, y eso me enorgullece, eso habla de gente que tuvo ya una satisfacción de un producto, y que busca directamente la marca. Yo diría en el tema personal, que ese es uno de los casos de éxito más grandes que tenemos, y de lo que más satisfacción me da, que cuando una marca genera un buen producto, y genera un producto que le da mucha satisfacción a sus clientes, te vuelven a buscar de regreso. Eso creo que es el éxito, en lo que yo denominaría un caso de éxito de este negocio. Claro, porque pues ya el hecho de que alguien, una persona lo identifique, y tenga también esos recuerdos un poco de la infancia, de, ah mira, esta es este, de la marca que me gusta, pues forma parte de nuestras tradiciones, la experiencia que tenemos todos. ¿Puedes platicarnos dónde podemos, o dónde pueden encontrar los clientes más información, página, redes sociales? Claro, estamos en todas las redes sociales, los invito a que nos sigan, la página de internet, tutopele.mx, y bueno, tenemos teléfonos, tenemos las tiendas físicas, hoy en día hay muchos medios por los cuales nos pueden encontrar, pero yo diría que donde pueden encontrar todas las informaciones, en la página de internet o en las redes sociales, ahí van a encontrar toda la información que requieran. Muy bien, y bueno pues, no sé si te gustaría añadir algo más, Alan, algún otro mensaje, alguna conclusión, una invitación. Una invitación a todo mundo a que pueda venir, que conozcan el concepto, que conozcan la marca, algo de lo que platicamos, es esta incursión en el tema digital, y lo que vemos a futuro, de cómo debemos de mejorar la experiencia híbrida de las tiendas. Quiero tomarme a lo mejor este último tiempo para platicarles algo que nos sucedió, nosotros iniciamos con el tema de la venta en línea, de la página de la venta en línea previamente a la pandemia, ese creo que fue un gran factor para nosotros durante la pandemia, de cómo pudimos seguir continuando con esto, pero fuimos uno de los pioneros en esta área, porque en su momento muchas mueblerías de lujo no querían exponer sus precios al público, y nosotros creemos que al revés, nosotros creemos que la gente tiene que tomar la decisión mejor informada, entonces cuando comenzamos haciendo eso fue algo muy revolucionario, hoy en día veo que ya todo el mundo estamos montados en esto, y yo veo una transición tecnológica, una experiencia híbrida, y estamos hoy en día invirtiendo mucho en eso, estamos haciendo una plataforma donde el cliente va a poder hacer su proyecto desde su casa, y creo que es hacia donde le estamos apostando mucho como marca. Bueno, Alan Sarkin, director de Tutopele, muchas gracias a nuestros amigos de El Economista, hasta luego.